Hola a todos, bienvenidos al canal de TGN Spanish Bienvenidos a The Warden, a uno de estos dos vídeos que subo cada mes en este canal Si no conocías TGN Spanish, te invito a que te suscribas en el botoncito de abajo para no perdértelos Este es un juego de terror un poco extraño, una casa de los horrores Personas muy raras que nos van a estar hablando y que vamos a ir conociendo en este juego Que espero que no me asuste demasiado Vamos a ver que es lo que pasa chicos El juego comienza aquí, los gráficos son bastante chulos Y lo primero que pasa es este sonido inesperado Y me habla ¿Ves? Quiere que entramos en el circo de los horrores, este tío esta loco Mira es que me va a presentar gente extraña ¿no? Hola ¿Qué? Tienes uno encima de tu cabeza Puedo agarrar las cosas ¿Qué leñes? ¿Qué ha pasado? Estoy teniendo un poco de miedo eh Es que no comprendo muy bien El objetivo del juego ¡Qué leñes! Es como la casa de los horrores totalmente ¿Puedo tocar tu ojo? Ahora si Si puedo tocar su ojo pero no No me sirve de mucho Eh, aquella ya no me hace ninguna gracia eh Dao, miedito ¿Y aquí que? Pensaba que eran muñecos pero... Si, si deben ser muñecos Pues me ha hablado eh ¿Qué están haciendo estos muñecos? ¿Te puedo agarrar? ¿Estoy pegando patadas o que? ¿Yo que soy? Yo tampoco soy muy normal ¿no? Así, si ¿Te puedo agarrar? Así Que lo ponga en el sofá dicho ¡Pero si no tienes ojos! ¡Dios mío! ¡Qué juego! Ok Ok, ese monstruito que ha hecho Me ha dado esta... Me ha dado algo no, ¿verdad? ¿Qué debo hacer ahora? Vale, me voy A ver si me he abierto esta puerta Porque parece ser que se van... Turnando en ayudarme ¿no? El me abre una puerta, el otro otra... No No, no, no ¿Hay objetos que abren las puertas? Oye, ¿sabes que objeto es? Si, el otro en la televisión Pero si le he ayudado, o sea, es lo que no entiendo Quiero seguir avanzando, quiero ver a ese monstruo extraño Que se tambalea así ¿Y aquí quién está? Ahí no hay nadie, parece que no Oye, ayúdame ¿no? Te he ayudado yo a ti Parece que lo único que es diferente es esta botella, ¿lo veis? Así que me la llevo Si me deja La tengo Toma, bebe ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Haces un ojo? No me lo puedo creer tío Le he puesto un ojo y una botella ¿Y ahora qué? ¿Ya o qué? ¿Te pongo algo más? Ah, un botón Esto hubiese sido mejor idea Que la botella Creo yo Así de poquito la botella ¿No puedo? Eh, vale Perdóname ¿Y ahora qué? ¿Ya hemos terminado contigo? ¿Tienes que llevarle algo al otro? ¿El botón qué? ¿Me lo puedo llevar? Si Me llevo el botón ¿Hay algo más por aquí? ¿No? Lo curioso es la música O sea, es como Parece un juego de terror Pero luego la música es súper alegre ¿Alegre? A este le falta algo A este hay que darle algo, chicos Y no es el botón, eh Uy, quiere ver la televisión O algo así, eh Y no conseguimos que la vea Con las ganas que tengo de De ver al otro Vale, tengo el botoncito El otro se me ha caído No me he dejado nada En la habitación inicial, supongo Lo doy por hecho Hay una canción para cada habitación, eh Pero no pega en nada Con lo que estamos viendo O sea, lo que veo es terrorífico Y la canción, no Este, por ejemplo, está con música así como Festela ¿Qué hay que hacer contigo? ¿Esto? Espera, ¿Esto qué? Un cuchillo ¿Eso no es un cuchillo? Oye Necesito que me hagas un poco de caso ¿Esto? ¿Esto? Un libro Toma Un libro, ¿no? ¿Será para el otro? Que no puede ver la televisión Y que no es un libro Digo yo Toma, léete un libro Vale Vale Era eso, era eso Nada, un placer, hombre Ya está ¿Algo más? Vamos con el bicho raro este verde ¿Qué? Fancy seeing you here Hey, hey, you look different What? Hey, hey, say, let's uh Let's start small here Let's work together ¿Puedes Plug this little metal bread on them? Cause I'm kind of a class No se que querré con este My cigarettes I need my I need my smoke sticks It's a good feeling Al necesita cerillas para los cigarrillos Luego aparte esto se tiene que poder enchufar en algún sitio, claro Míralo Enchufado Aaaaaaah La billeparda ¿O qué? Había agua Lo electrocute Y si yo voy ahora me electrocute también, ¿no? No Misteriosamente no Y que he conseguido Y ahora me puedo llevar los cigarrillos Quizá ¿Hay algo más en esta habitación? Es como un juego puzzle Pero con seres muy extraños Es totalmente la casa de los horrores Me llevo los cigarrillos Me llevo los cigarrillos Porque es que no puedo, ¿no? No Vale Me los llevo ¿Serán para el cerdo? A ver A ver que todo le gusta a este hombre Toma Sí, sí, sí Estamos haciendo feliz a este hombre Bueno, hombre Es el mejor amigo que puede tener un cerdo extraño, ¿no? Supongo Vale, aquí está todo oscuro Bueno, me llevo el botón este Por si acaso Por si acaso Para alguien de aquí ¿Qué? No lo creo No lo creo, tío No me creo este juego, ¿eh? ¿Qué te pasa? Por favor, ayudame con el sopa por una vez. Y si no te gusta, pues... cocina por ti mismo. Que cocine. Que cocine. Metemos la cebolla. Tomate. Eso no, no. Ay, Dios. Que me siente. Dios, que miedo. Me siento. Me siento o pongo ahí la comida. Es que no lo entiendo. ¿Qué debo hacer? Hay un cajón. Me han iluminado esto desde luego. Es como que no puedo tocar eso. No le gusta que lo toque. Pero necesitamos también que nos de... Me llevo esto, ¿no? Me lo llevo. Ya he cocinado. Para ti. ¿Me puedo ir? No sé yo, eh. Me llevo la tarta. ¿Y el cerdo? No está. No está. El cerdo se ha ido. Entonces, ¿qué falta? Mira, traigo una tarta. Pero... El muñeco tampoco está. Eh... ¿Me he perdido algo? La tele. No, no funciona. Este sí que está. Bueno, está muerto. Así que tampoco esperamos mucho de él, ¿no? El ser del inframundo. Bueno, todos son un poco extraños. Lo último que falta es... Es el brazo ese. Y se quejaban mucho de la comida esta. ¿Qué será lo que tenemos que hacer? Es que no tengo ni idea. En serio. Han venido a comer, han venido. Ostras, tío. No. Han venido a comer. Voy a cenar con esta gente tan extraña. ¿Puedo? ¿Puedo sentarme? Son muy raros, tío. Son muy raros. Yo solo quiero sentarme. ¿Puedo? La comida. No quiero cenar con ellos. Es que no quiero. Me dan miedo. Vale, ¿qué pasa con el botón? Esto parece importante. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? Se buguea todo. Socorro. ¿Qué pasa? Estoy como tan demoniado. ¿Me voy o qué hago? El botón ha desaparecido, eh. ¿Y el sonido qué? Es que no para de cambiar el sonido. Me voy. Me voy, me voy, me voy. Ahí os quedáis. Hombre, no puedo ir de aquí. Se acabó. Todo está oscuro. Se cerró. Ya está tal cual. El final. Mira que he jugado juegos raros y tan nerviosos en mi vida. Pero ninguno como este. Increíble. Se ha cerrado. Era el final. Por favor ponedme en los comentarios qué teorías os surgen en la cabeza después de ver este juego tan extraño. Y por favor también suscribiros al canal de Didion Spanish para no perderos ninguno de los dos vídeos que subo cada mes en este canal. Que os quiero mucho. Un abrazo. Muy fuerte. Y hasta la siguiente tdt. Bye bye. Gusta.